¡Rucío! 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 Raza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general Vamos unidos por agua dulce, por cuatzacoalcos, por nanchital Para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor Piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección La electricidad que no falte, también la pesca y educación ¡Rucío! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡Rucío! La vida pública lograremos de general ¡Rucío! ¡Rucío! Distrito once, de necesitar tenemos fe ¡Rucío! Te invito a ser un protagonista en mi comité ¡Rucío! 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 Raza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general Vamos unidos por agua dulce, por cuatzacoalcos, por nanchital Para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor Piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección La electricidad que no falte, también la pesca y educación ¡Rucío! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡Rucío! La vida pública lograremos de general ¡Rucío! El distrito once, de necesitar tenemos fe ¡Rucío! Te invito a ser un protagonista en mi comité ¡Rucío! 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 Raza de bronce, de piel ismeña, pueblo jarocho en general Vamos unidos por agua dulce, por cuatzacoalcos, por nanchital Para lograrlo se necesita que tu jarocho seas impulsor Piensa en petróleo, recapacita y cuida tu voto de triunfador Que el movimiento sea quien gane, el resultado de la elección La electricidad que no falte, también la pesca y educación ¡Rucío! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡Rucío! La vida pública lograremos de general Todas mis propuestas de campaña están a tu alcance Las maravillas de las redes sociales Es que me permiten estar en contacto contigo ¡Estoy contigo!